Muchas veces que he cerrado. Me he hecho una pequeña churetita. Buenos días a todos, a todas, o buenas tardes ya. Permítanme, querido Jesús, saludarte primero, a querido Miguel, presidente y director de la Fundación Pedro Cerolo, a Jerjo, a todos ustedes, a Cristina y a Concha, las hermanas de Pedro, amigos y amigas, permítanme tres palabras para empezar. Gracias, lo siento, pero la digo, bienvenidos y enhorabuena. Bienvenidos a este cine de B, que es un cine emblemático, mítico, donde reside también la Filmoteca Nacional. Gracias por invitarme a la Fundación Pedro Cerolo, gracias Miguel Ángel. Y enhorabuena, enhorabuena por este proyecto extraordinario, fantástico, que supone dos cosas. En primer lugar, honrar la memoria y el legado de un buen hombre, de una persona extraordinaria, que yo tuve el privilegio de conocer, pero es verdad que en un contexto muy difícil, de un socialista humanista, él habla del socialismo afectivo, yo creo que está en esa gran tradición del socialismo humanista, un ciudadano ejemplar, cívico, que defendió como pocos los derechos civiles, las libertades públicas, con éxito, siempre estuvo ahí, con esas banderas, pero que también hizo otras cosas muy importantes. Fue una persona que defendió la libertad siempre de la mano de la igualdad, y la igualdad conectada con la diversidad. No hay igualdad, sino hay un reconocimiento a que somos diferentes, y desde esa diferencia también hay un reconocimiento a la igual condición humana. Tenemos todos la misma dignidad. Y eso lo tenía clarísimo. Pedro también representó la laicidad, lo hemos dicho aquí, las virtudes republicanas, las virtudes del laico que decía en Alberto Bobbio, tenía muy claro que el Estado debía ser neutral, que las personas teníamos derecho a elegir, como dicen los norteamericanos, nuestra estrategia de felicidad, nuestro plan de vida, nuestra estrategia de salvación para los creyentes, pero para los no creyentes, pues otro tipo de planteamientos laicos, virtudes civiles, en definitiva, lo que tiene que ver con el placer y también con la virtud. Pero es verdad que también Pedro Ferolo estuvo muy comprometido con la solidaridad. Decían los clásicos, perdónenme esta pedantería, es una cosa que me permite ser ministro de Cultura, hacer de vez en cuando, decía Aristóteles en concreto, en el libro segundo de la retórica, que hay dos tipos humanos, fíjense en qué momento lo decía, incompatibles con la solidaridad. Los que tienen una excesiva opinión de sí mismos, es decir, aquellas personas que creen que sus éxitos se deben exclusivamente a sus méritos y que, por tanto, las desgracias de los demás son también consecuencia de su hacer y de su mal hacer. Por tanto, hay una brecha ahí incompatible con la solidaridad. Y decía, y también los que tienen demasiado miedo, las personas que tienen demasiado miedo, que tienen miedo a perder lo que tienen por otros que tienen menos. Bueno, Pedro Ferolo ni era una persona que tenía una excesiva opinión de sí mismo, al contrario, era sencillo, cercano, los que le conocéis lo sabíais, y nunca tuvo miedo. Fue una persona valiente. Por tanto, tuvo perfectamente impulsar y trabajar en ese valor de la solidaridad. Yo lo viví en carne y hueso, porque efectivamente en aquel atentado que sufrimos en Madrid, en España, de la T4, murieron dos jóvenes ecuatorianos, Carlos Palate y Diego Estacio. Y desde el primer día, Pedro con Miguel Ángel estuvieron ahí para garantizar que tenían satisfechas sus familias los derechos de todas las víctimas, sin distinción, con independencia de su origen, de su nacionalidad, etc. Estuvo siempre ahí. Y yo recuerdo aquellos días como unos días en donde pude comprobar esa parte humana, fundamental, profunda de Pedro Ferolo. Y luego Pedro Ferolo creo que en el contexto de todo esto entendió muy bien, y lo digo ahora en unos tiempos en los que hay una cierta confusión, yo creo que cierto pensamiento conservador y cierto pensamiento reaccionario han confundido algunas cosas, él entendió muy bien la distinción y la conexión, pero desde ámbitos distintos, de la ética pública y la ética privada. Él sabía que la ética privada había que ampliarla, que había que permitir que todo el mundo pudiera desarrollar sus planes de vida, eso que decía Mandela de ser capitanes de nuestra alma, dueños de nuestro destino, sin injerencias externas, ni religiosas, ni del Estado, es decir, sin adoctrinamiento, libertad máxima. Pero también entendía que la ética pública significaba, como decía Montesquieu en esa tradición que decíamos antes de los valores republicanos, poder hacer lo que debemos hacer. Y por tanto, combinar la libertad con los deberes cívicos, lo tenía muy claro. Por tanto, la ética privada, poder hacer lo que queremos hacer, casarnos con quien queramos, decidir, en definitiva, sobre nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, yo creo que hubiera estado muy feliz con la aprobación de la ley de eutanasia, es decir, de muerte digna. Y el espacio público es el lugar donde tenemos que poder hacer lo que debemos hacer. Bueno, este es el proyecto que nos recuerda el legado, la memoria de Pedro Cerola y, por tanto, tiene un valor fundamental. Pero es un proyecto de cine, es un proyecto cultural también, ¿no? Que, efectivamente, él vería con buenos ojos porque le gustaba el cine, porque era una persona ilustrada, porque era una persona comprometida. Y yo creo que aquí hay que subrayar la importancia del cine, no solo como herramienta de disfrute, por supuesto, el disfrute está muy bien, de ocio, que nos hace soñar, sino también como herramienta para proyectar valores, estos valores de los que hablaba antes. Me parece que, si uno piensa en el cine de Pedro Almodóvar, para, en definitiva, retratar una sociedad que es la que realmente existe, aunque muchas veces la historia se ha negado, que es diversa, que es plural, si uno piensa, por ejemplo, en este año, que estamos en el año Berlanga, en el cine de Berlanga, o en el cine de Juan Antonio Baradén, que empezaron a hacer juntos, también lo que significa ese encuentro de dos personas que venían de mundos diferentes, del Partido Comunista, de la División Azul, el uno y el otro, que, por cierto, supongo que lo saben, pero nos permitió al Gobierno que el día que culminaron la fecha, el 6 de octubre, que es cuando acabaron la obra, la película que hicieron juntos, esa pareja feliz, es el día que hemos elegido para el día del cine español, que sorprendentemente no teníamos, tenemos días de todo. Hoy es el día de la luz, yo cuando venía para acá pensaba, bueno, pues también pienso en Pedro Cerro, que sería, que nos pondría una luz en la barricada, que diría Kennedy, no una luz de las que nos ciegan, sino de las que nos iluminan, y nos ayudan a hacer las cosas mejor. Por tanto, el cine hecho por mujeres, también, en el que estamos trabajando, yo no querría aquí ahora dar datos, porque no es el momento ni el lugar, pero del 19 al 20, pues hemos duplicado el apoyo al cine hecho por mujeres. Tenemos un grandísimo proyecto que tuve la oportunidad de presentar este viernes, de recuperación, de transformación y de resiliencia, donde la gran apuesta, una de las grandes apuestas, que el presidente del Gobierno más pudo presentar aquí, Pedro Sánchez, en este cine doré, es el audiovisual español, es decir, el cine, los largos, los cortos, la animación, que somos una potencia, por supuesto, las series, que están muy de moda, o los documentales. En definitiva, termino, para no alargar esto más de la cuenta, enhorabuena, felicidades, de verdad, por el trabajo hecho, por este proyecto. Yo siempre digo que la cultura tiene tres dimensiones, no descubro nada, pero me gusta insistir mucho, porque me parece que dan la dimensión adecuada de lo que significa la cultura en España y en el mundo. La cultura es un derecho, un derecho de los ciudadanos, primero, por tanto, tenemos que trabajar para que el acceso sea universal, y esto es un proyecto que va a ayudar también a avanzar en ese sentido. La cultura es un derecho de los que la hacen, es decir, de los artistas, de los creadores, de los productores, de los cineastas en este ámbito, en definitiva, de los trabajadores de la cultura, en un sentido amplio, y por eso tenemos que culminar el estatuto del artista, que, por cierto, está vinculado a los planes de recuperación, y, por tanto, hay plazos y hay recursos, y a los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Tenemos que seguir trabajando en los derechos de autor, en profundizar en los derechos de autor. En definitiva, la cultura es un derecho, de los ciudadanos y de los que hacen la cultura, de los artistas, de los creadores, de los escritores, de los cineastas. Pero la cultura también es una industria, lo decíamos antes cuando hablábamos, una industria fundamental de este país. Aquí se ha dicho también que es marca España, es un potencial enorme con nuestros idiomas, con nuestras lenguas españolas, por supuesto el castellano o el español, cuando se habla fuera, pero también de todas las demás. La diversidad cultural que tenemos es un potencial, y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en esa perspectiva de la cultura como una industria que crea empleo, que crea riqueza, que es marca España, y que supone también estar entre los contenidos fundamentales de lo que algunos llaman la diplomacia blanda. Es un ejemplo que nos puede ayudar mucho a recuperar la situación en nuestro país y a mejorar esta situación. Y, por último, con esto termino, la cultura, digo muchas veces, es un valor, es un conjunto de valores. Tiene una dimensión cualitativa que no podemos cuantificar económicamente, sino que tenemos que ponerla en valor por lo que significa en nuestras vidas, como individuos, pero también como sociedades. Lo hemos comprobado en este año durísimo, cuando ha habido momentos en donde la restricción ha impedido que podamos hacer actividades culturales, la hemos echado de menos. Y, por tanto, yo también quiero agradecer desde aquí el esfuerzo enorme que han hecho todos los trabajadores de la cultura, primero en ese momento imposible del confinamiento donde tuvimos que cerrar, pero también después para conseguir lo que hemos llamado cultura segura, que, por cierto, es una expresión que se utiliza ya en Europa y se utiliza en español, porque se ha quedado acuñada desde este país. Por tanto, quiero dar las gracias por ese esfuerzo, por ese compromiso social y por ese ejemplo que habéis dado durante este año tan difícil. El horizonte ahora es distinto. La vacunación nos sitúa en un horizonte muy esperanzador, lo estamos viendo, y, por tanto, vamos a salir juntos, vamos a ir adelante. Como dijimos, ha sido muy complicado, pero esto va bien, y, por consiguiente, debemos estar satisfechos. Y termino como empecé. Gracias, Miguel Ángel, por invitarme. Gracias, Jesús. Gracias a todos por hacer realidad este proyecto que empieza hoy, que es un proyecto muy ilusionante, cualitativamente muy importante, y que, por tanto, tenéis el apoyo de este ministro, de José Manuel Rodríguez Uribez como persona, pero también como ministro, y gracias por tener estas iniciativas que nos enriquecen a todos y nos ayudan a estar mejor en un contexto tan difícil que vamos a salir del que vamos a salir con mucho más fuerza. Muchas gracias, y un abrazo a la familia de Pedro, y un recuerdo sentido a Pedro Cerolo, que echamos de menos y que seguimos queriendo mucho.